Entraron, rompieron las ventanas, las puertas principales son cuatro vidrios, dos de los vidrios se rompieron, para ingresar se rompió en mil pedazos, son vidrios templados, dentro del lugar faltan 400 mil pesos en efectivo y yo calculo que son 100 mil pesos en carne es lo que falta, eso se quedó las heladeras vacías y se llevaron por carne con ganchos todo. Mi hijo se fue a la escuela a las 8 de la mañana en la EPEC y él pasó casualmente por acá y se frenó porque había policía, entonces él es el que me dice a mí, papá venite porque está la policía en el local donde voy a trabajar, entonces inmediatamente me vine pero no tengo idea cómo se enteró la policía o si algún vecino alertó de la situación. El dueño es una persona que no nos gasta, él es una persona que ha decidido emprender en Chilecito justamente por la cantidad de habitantes, ha visto una mejor plaza, él tiene el esfuerzo de venir todos los días acá a Chilecito, tanto él como la hermana que son los cajeros, la chica de la cajera de acá y son trabajadores sencillos, humildes que han decidido apostar al Chilecito y venirse todos los días, mañana y tarde, no nos gaste, es un viaje, es un presupuesto y todo eso y soy la única persona que está acá en el local pero yo les estoy dando una mano porque ellos son amigos míos y bueno, yo necesitaba también tener una entradita de dinero provisorio y bueno, me tomaron acá en el lugar provisoriamente y la idea era avanzar, era crecer y sigue siendo esa la idea, esto no nos va a truncar, nosotros, esto se recupera de alguna manera vamos a salir adelante, casualmente vino el muchacho y hay un presupuesto bastante alto, 800 mil pesos, calcula, dice que salen las dos ventanas, que se rompieron las dos, la gente lamentablemente tiene hambre, no justifica que hayan robado, que hayan tenido que romper, yo creo que hay otros métodos, cierto, para salir del hambre, qué sé yo, trabajar un poquito más, quizás no se quiso hacer eso, sino que es más fácil delinquir, hacerle un daño al otro ciudadano, sin darse cuenta que nosotros como personas, como ciudadanos, como comerciantes, quizás tratamos de ganar un poco menos para que la gente coma, para llegar a tener ofertas, para que la gente se abastezca, yo acá veo gente anciana que vienen a comprar y vienen con muy poquita plata y yo muchas veces hice la vista gorda, para no darle lo que ellos me paguen, sino un poquito más para que coman, porque es difícil el día a día.